hola gente qué tal cómo estáis aquí vengo con otro vídeo va a ser un unboxing rural ya sabéis a mi estilo dentro de mi cochinera tecnológica lo que bueno yo lo llamo así y bueno en este black friday me he comprado dos cositas una tenía descuento otra no así que vamos a verlas hoy va a ser un vídeo de unboxing o desempaquetado y primeras impresiones más adelante más adelante cuando lo pruebe más en profundidad es un vídeo de bueno que me que me está apareciendo y todo el tema pero hoy simplemente va a ser algo más rápido pues aquí tengo aquí tengo una focus ray ok focus ray solo cuarta generación una interfaz de audio una focus ray scarlett ocurre dejarle solo cuarta generación está aquí dentro vamos a verla y aquí tengo una cosa que desde que la vi me enamoré perdidamente ya como he dejado en toma en el portal de de músicos dan ganas de chuparlo ya digo que aparte de pie de micro o de están con lograr llamar peso una barbaridad pesados kilos es precioso ojo cuidado dan ganas de chuparlo dan ganas de chuparlo y bueno este es el rode de s2 es un pie de micro donde está muy polivalente muy buena calidad muy bonito sirve para también decoración solamente y la puedes adaptar cualquier tipo de micrófono cámara de fotos el foco de luces etcétera así que venga vamos a ver el unboxing y primeras cositas y a ver qué os parece vamos a comprobar si es verdad lo que los dice bueno ya sabéis que no dispongo de sitio para hacer estas cosas ni de simplemente tengo el móvil ahí arriba como cámara cenital y aquí abajo tengo el la cámara del imac enfocando mi hocico así que bueno esto es lo que tengo y ya sabéis cómo soy yo no una posición rural y bueno vamos a vamos a ver qué tal está la caja que te viene de amazon evidentemente la arrancamos las etiquetas una caja normal y corriente y hay temer o sea dios y diréis bueno porque lo estás haciendo en el aim a porque da más calidad que cuando lo hago allí cuando lo haga allí sale todo muy oscuro que parece que estamos de entierro así que hay que bonita por favor foco ray scarlett foco ray scarlett solo porque la has comprado la solo no la 2 y 2 o la 4 no sé qué porque estoy solo a mí me da pena el chico y yo siempre grabo solo y como estoy solo por el sol es una entrada de micro y decir que mi amigo richi un saludo para richi mi amigo mexicano richi cuando me compré la vol 176 que ya lo enseñan al canal me dijo para que te compras interfaz de audio con dos entradas y tú ya estás solo pues bueno pues la solo el empaquetado el empaquetado ha cambiado ha cambiado el empaquetado muy 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 bonito ahora me han ganado también de hecho para la caja está muy bonito aquí tenemos la serigrafía con la nueva imagen de las de las de estas fuerte mod musician para músicos y también evidentemente para podcaster scarlett solo ok aquí abajo pues tenemos una serie de cosas no cuarta generación entrada de instrumentos ok tan tan modo air tan 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 y la tenemos una pequeña foto por delante y por detrás y bueno pues vamos a ver el tema no venga vamos a abrirla yo ya le he quitado el el de este para ahorrarme sacar aquí el cuchillo de la matanza de cochinos así que venga vamos a abrirla hay que nervios que 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 nervios que vendrá dentro que vendrá welcome to studio sound bienvenidos a tu estudio de sonido la caja está muy bien vamos a sacar dentro de la caja hay un plástico que yo ya como ya la abrí antes porque la he estado probando pues bueno vamos a dejarlo por aquí aquí viene ojo cuidado vamos a quitar esto aquí que está muy feo el plástico aquí viene un estuche de cartón donde está la cámara aquí con un cable usb a a usb c ok ya sabéis que esta es un usb c maravilloso pues lleva usb a usb c madre mía aquí viene papelicos como siempre el típico de este para la humedad papelicos de muchos idiomas y muchos colores decir que la he comprado en amazon mientras que voy quitando papelucos que le ha comprado en amazon con el black friday tenían un pequeño descuento luego todo fue culpa de amazon os explico por qué la compré porque amazon me regaló un descuento de 20 y pico euros cerca de 30 euros entonces yo pensé vale descuento de amazon casi 30 euros más el descuento del black friday se me queda algo más barata y efectivamente bueno aquí ya no hay nada más no hay nada más así que bueno decir que cuando la conecta ya te sale con unas instrucciones para que las actives el tema si la quiere registrar en la página de focus right para el tema de para el tema de los plugins que te dan gratuitos yo no uso plugin porque no soy músico yo simplemente que no es estudio con hinder burica con audacity pues me voy conformando bueno vas a poner la caja y esto me ha dejado atrás el cable aquí y vamos a ver vamos a ver la belleza qué maravilla es más pequeñita es más pequeñita que las fotografías las fotografías y de vídeos que yo he visto review todavía no hay hay muy poca gente que la haya hecho en español sobre todo de la solo lado ha sido así y fijaos qué maravilla qué maravilla el nuevo color la nueva letra serie grafía está como en relieve está en relieve bueno frontal otro fueron otro otro lateral un lateral lateral por abajo la parte trasera o el culo ok tenemos el de este kessington el usb tenemos dos salidas balanceadas de jacksides con terreno se encontrará 6.5 nunca más claro y la novedad la novedad respecto a las versiones anteriores generación 3 generación 2 generación 1 que la entrada de micrófono viene por detrás algo que se agradece porque no te está el cable molestando y además es simplemente entrada xlr porque en esta generación han puesto la entrada de línea no han puesto un conector combo xlr jack sino que han puesto unos simplemente ya aquí el r la trasera y la entrada de instrumentos la han reservado para la entrada 1 ok entrada 1 entrada de instrumentos el frontal vamos a ver que se vea por aquí aquí tenemos la entrada número 1 entrada de instrumentos con el potenciómetro con el previo decir que a la foco ray solo aquí a las carles solo aquí foco ray ha recaneado porque de previo de el previo de micrófono en ganancia le han dado simplemente 57 decibelios de entrada de línea al previo de la entrada de línea y al previo del micrófono al micrófono 57 decibelios sin embargo a la 2 y 2 y arriba le han dado 67 o 69 decibelios porque foco ray no ha metido los mismos decibelios de entrada en la solo que las superiores marketing para que digas tú bueno me compro la me compro la superior no obstante yo siempre la suelo usar con un cloud lifter un f-hit es decir con un amplificador un previo de micrófono bueno entrada 1 entrada de línea con su correspondiente botoncico son muy firmes los botones ojo cuidado pero están un poco hasta duros que eso es bueno todo lo que esté duro bueno y son muy firmes y son muy muy buenos al tacto el tamaño vuelvo a repetir fijaos fijaos prácticamente en la palma de la mano fijaos los botones muy firmes entrada número 2 entrada de micrófono puede entrar de número 2 la perilla del previo del micrófono que se enchufa por detrás ahora han puesto en el frontal las luces citas son muy bonitas se iluminan en blanco cuando están activas en verde y bueno aquí tenemos la perilla la perilla de salida de monitores de los traseros ok la perilla gorda 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 aquí el dibujito de usb se enciende en verde cuando está conectada y está funcionando el botón de monitorización directa para escucharte en tiempo real sin ningún tipo de latencia lo que estás hablando y a diferencia que en las generaciones anteriores en la atrás y la otra le han puesto algo que se agradece una perilla de volumen independiente para los auriculares salida de auriculares antaño antiguamente la misma perilla en generaciones anteriores la misma perilla gorda de monitores era para esto para auriculares ahora independiente algo que le tenían todas y se agradece y bueno aquí tenemos la salida de auriculares y abajo tenemos el botón de instrumento para cuando conectas una guitarra por ejemplo el botón de phantom power 48 voltios ok y el botón air ese que te da una especie más de no sé como armónicos como no esto mayormente para los músicos yo he probado botón air para mí para hablar pero bueno ahora el botón air tiene dos posiciones el line normal y el air armónicos pulsas una vez se pone se pone creo que es verde luego lo veremos en un segundo vídeo y pulsas otra vez y se pone amarillo no obstante si te bajas la aplicación de focus race control 2 se pueden manejar todo lo que se puede manejar de manera manual pulsando los botones también se puede hacer en la en la aplicación los botones de de activar todo esto también son bastante firmes muy buena calidad los acabados el frontal muy bonito y preciosa preciosa realmente preciosa ya digo que sirve hasta para adornar si no te dedicas a grabar o a cantar o a grabar podcast o streaming sirve hasta para adornar vamos a ver una comparación con la focus right 2 y 2 de segunda generación que la tengo por aquí la cumple año 2015 por ahí creo recordar esto sería la 2 y 2 segunda generación o sea una una barbaridad y aquí tenemos la solo cuarta generación y la 2 y 2 segunda generación esta tiene ya mucha batalla sobre todo en linux y en macos pero pero sobre todo en linux estaba tan en mecánicos ya veis que estaba tan mecánicos de la segunda generación pues ya no existe en la cuarta generación ni en la tercera existían y bueno pues ésta si veis que la segunda generación si tenía un botón de volumen de manera independiente para los auriculares tanto como para los monitores traseros de audio así que veis y los colores pues también han cambiado vamos a verlo aquí se ve como más oscuros verdad estos son letras estos son en relieve los de la cuarta generación son en relieve esto simplemente hay unas letras blancas y nada hay que se vean los dos a ver qué tal os parece que aquí tengo dos generaciones distintas segunda 2 y 2 en una generación y sólo cuarta generación bueno vamos a ponerla por aquí y ya está ya os digo si también los previos dice que son mejores el tema de aire mejorado en fin hay muchas cosas que si queréis lo vemos en un segundo vídeo yo no soy músico pero yo ya sabes que me dedico mayormente hacer vídeos de este tipo pero lo estaríamos viendo en un en un en un segundo en un segundo vídeo esto pues bueno mucha calidad muy bueno la pena que no le hayan metido en los mismos decibelios en el previo otra cosa que la solo no le he metido si tienen sus hermanas mayores es las hermanas mayores de la cuarta generación tienen un botón para que se llama save seguro que es para evitar que rompa la voz si gritas mucho si conecta la guitarra y está muy a tope que te ponga un tope y no rompa y otro botón de ganancia automática a la edad si te calcula la ganancia de entrada pues un a un nivel óptimo es algo que yo no yo tengo la evo audio no lo uso en la evo 4 de audien pues aquí tampoco lo hubiera usado pero bueno si te pues si te gusta es una una muy buena opción pues aquí estaría focus ray solo cuarta generación ok vamos con los según con la segunda cosita vamos con los gordos post y a la virgen como pesa pie de micro rode de s2 escritorio estudio arm brazos o están o como queramos llamarle pesa ya os digo 2 kilos 2 kilos comprado en zoman lo compré cuando lo compré me costó 108 euros y a día de hoy que estoy grabando esto el sábado 25 está 105 lo han bajado 3 euros las canallas ha sido yo comprarlo y bajar el otro os recomiendo que vayáis a ver mi he dejado una reseña en toman el primero os recomiendo que leáis mi reseña en toman del del rode de s2 vamos a verlo venga este está sin abrir la focus ray si lo había abierto pero éste está totalmente sin abrir aquí tenéis un ejemplo con un ro de nt1 usb que lo tengo también allí una caja no tengo también no no lo he sacado porque lo quería hacer un para un segundo vídeo hay la virgen como pesa bueno aquí tenemos un lateral aquí tenemos otro la parte la parte de abajo diseñado en australia así que vamos a ver el 2 ya sin sin esperar más madre dios vamos a tirar hostia como pesa la virgen pero nada que sea tan pesados que pesa y pesa porque tiene que sujetar micros y cosas importantes que pesen bueno aquí tenemos una caja blanca que no veo yo así que vamos a a tirar paula que bien empaquetado viene todo luego yo esto no sé meterlo como yo hace tiempo con la meta no pero que no sé meterlo como estaba aquí vemos viene como una especie de si fuera que en estuche yo que sé vamos a abrirlo y hay amigo que dice cautión que pone aquí cautión su por loa wing ajusten a dar posición todos sabemos qué significa tampoco hace falta que yo ahora otra busca bueno que alguien esté en esta pequeña cosita hay que una cosa como huele nuevo huele fábrica aquí hay tornillos y llave de alien y tornillos para poner la base supongo yo vamos a dejarlo por aquí hay que ver los tornillos aquí hay no me estoy convirtiendo en un rode fanboy aquí redes sociales de rode etcétera etcétera y aquí hay pues un tío diciendo hay esto como lo monto no sé qué no sé cuánto y buenas instrucciones para que veamos cómo vamos a dejarlos por ahí porque yo soy un poco torpe a la hora de montar cosas así que por si tengo que aunque he visto algunos vídeos ya en inglés de cómo lo montan pero bueno entonces vamos a sacar esto hoy hoy la virgen que pero qué pedazo de de cosas más más bonitas aquí tiene una leña de esta una leche de ésta y fijaos estos oye esto es metálico esto no está no es plástico esto se lleva para allá para acá para acá damos aquí el ángulo con la letra ro de qué bonito y veis pues que tiene pues esta especie de presillas pues para ponerlo qué maravilla qué maravilla aquí tenemos el de este de rosca universal a que podamos ponerle adaptador etcétera no y aquí abajo donde se atornillaría veis que además tiene como una pequeña cosita una muesca para que encaje vamos a dejarlo por aquí y vamos a sacar lo gordo la básica es lo que pesa realmente pero pesa tela tela esto es una plancha esto se lo tira uno a la cabeza y le rompe los cuernos a ver hay algo más no me han mandado algo no hay nada no hay nada no hay nada más iba a ser metida y lo que sea un billete de 50 la virgen como pesa venga vas a sacar la base que esto es lo importante hostia hostia fuera por aquí aquí tenemos trae estos son estos son polvos australianos de cocodrilo dandy fijaos por esta parte que es la que parte que va hacia arriba tiene que con un pequeño punto que no sepa qué es pero bueno está ahí aquí está los tres agujeros donde se conectaría la base que vamos a conectarla y aquí tenemos de ese 2 de ese me pones 2 y de aquel me pones uno de ese 2 el de esto de qr para que te dé información con el móvil y rodeo de maden australia me gusta me gusta que sea maden australia no todo maden china maden china maden china entonces esto iría hacia abajo yo veo que pesa pesa 2 kilos estoy hacia abajo vamos a montarlo venga vamos a montarlo rápidamente qué maravilla qué bonito dan ganas de chuparlo no lo voy a hacer porque si no vas a decir estás loco cortijero cabrón calvo está chupando y la cosa esa que viene a australia bueno ahí tenemos la base y esto pues evidentemente se pone así mirando para mí porque se lo pone para allá y además además no tiene pérdida porque si os fijáis el agujerito más largo está para allá para adelante no lo podrías poner nunca así porque si nunca haría tendría que ser esto para adelante entonces venga vamos a o vamos a ver qué tal a ver si yo sé es que quiero montar lo que se vea hay encajado como veis bueno no consigo aquí con la leña esta pero bueno ya me entendéis vamos a meter ahora vamos a meter esto aquí hace falta dos personas para para amarrar esto hace falta dos personas a ver si yo puedo sujetar con un con una mano le matemos el tornillo si yo puedo si yo pudiera o sea ay 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 ya 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 entra ya entra ya entra ya entra ya entra tranquilos no lloráis me voy a casar con ella no lloráis no lloráis pero de tal otro por cierto andy lucas se separan tanto la quería el lucas que no sé quién es creo que el lucas es él el segundo porque también me pasa con los estopas tampoco sé quién es uno y otro bueno esto ya está aquí atornillando me pasa también por ejemplo el de en medio de los chichos el estopal esa con la canción y el de medio de los chichos se me ha parecido en sueños en sueño y voy a decir cómo estoy pues este en entrar bien porque el otro está más hondo a ver si pues aquí está bien fijaos estoy bien no hay ninguna separación vamos a ver por qué ahora pues bueno que se van a separar andy lucas porque el lucas tienen problemas coronarios del corazón no no de la corona lo que no está emparentado con los reales a que sepa y bueno pues ahora en cuatro cositas y mientras tanto pues estarán ahí para arriba o abajo oye son a mí me gusta la música andy lucas y de los caños y del fari y de madonna y de michael jackson yo soy muy variado menos el reggaetón el rock duro ese heavy metal transmata todas estas cosas ruidosas lo demás me gusta todo la música clásica fuerza ánimo qué fuerza ok venga hoy ya estaría estaría ya está montado que os parece ya está montado ahora hay que pues esto simplemente ya desde aquí vas apretando que hoy esto se queda mucha huella como los iphone 15 es de aquí vas apretando para tener la tensión que tú quieras si quieres alta tensión y aquí pues para así se ve aquí aquí para variar este pues así bueno entonces diréis bueno esto esto tiene mucha pose esto tiene mucha de esto puedes ponerlo así y yo digo que esto no se mueve esto que parece que sea que se ha inventado aquí tiene esta piecita que es otra rosca que parece que se ha inventado de verdad veis para él por si queréis poner una cámara de fotos por si queréis poner un una cosa que tenga una rosca más pequeña pues sí que yo digo yo que lo sueltas pero que sé que hay que parece hostia virgen que esto pesa esto aguanta una barbaridad bueno si lo queremos esto es mejor que los típicos soportes esos clásicos porque bueno tú te pones el micrófono aquí por ejemplo aquí así entonces esto evita que se vuelque tenemos un típico soporte clásico vais de este el de toda la vida con la base está de un poco de polvo porque no no los apenas pero entonces tú te pones esto aquí encima la mesa está tieso esto no esto pues bueno está balanceado hacia adelante baila diferencia no esto está tieso y tú pones un papel un folio y te tropieza pones algo debajo te tropieza el micro aquí no el micro no te viene hacia ti porque está recto hacia arriba está recto no te viene hacia ti si sin embargo si tú te pones esto mirando 7 te puedes meter debajo un folio no puede meter debajo lo que quieras y el micro viene hacia ti y no tienes que arrimarte no para crear la comparación donde pongo esto que ya no sé dónde ponerlo ok entonces bueno aquí lo tenéis se puede poner aquí se puede poner así para atrás esto pues lo puedes poner así ok y tú dices yo voy a poner un fuego que alumbre al techo una cámara que número de techo de ascensores lo pones así ahora sí para adelante incluso este para atrás ok para adelante para un país de la lente y tenéis bueno he traído un micrófono un micrófono para verlo in situ como amigo javier de argentina javier en situ un saludo que el micrófono me traído uno que pesa el el sure sm7b el micro de los streams por excelencia y vamos a probarlo ok vamos a probarlo así que venga me falta esto esto el adaptador que trae el sure yo tengo me compré unos en amazon negro es el original lo tengo en la caja del sure esto iría aquí es el adaptador típico de que traen todos los micrófonos cuando los compras lo puedes poner si se quiere primero en la rosca del propio micrófono ok vamos a ponerlo el que trae de serie es es dorado es como de oro y bueno una vez que roscamos aquí vamos a sujetar esto si no estoy dando vueltas de manera eterna y bueno y nada que estamos ya el adaptador ya se puede roscar aquí en el de a ver que se vea a ésta ya se puede roscar aquí vamos a hoy que maravilla que viene entra que suave que suavidad o si pichurri ya o qué bien huele esto huele a australia huele a australia huele cocodrilo andy esto es un cuchillo o qué bonito se queda y aquí con esta con esta con este de esto tensor que trae cuando ya no entre más jamás que se vea cuando ya no entre más pues bueno simplemente le traerá es así para que esto presione la que le he puesto del sure y esta hostia y aquí lo tendríamos vamos a apretarlo un poco de aquí fijaos qué maravilla fijaos que se me ha movido hasta hasta la coña estamos ya fijaos qué maravilla vamos a ver si como tengo la cámara cenital aquí el móvil pues a ver si se ve así es que no tengo mucho espacio con ya no tengo mucho espacio pero bueno ahora yo lo pondría en posición por ejemplo el sure lo pondría en posición de hablar vamos a levantarlo de aquí y lo levantamos de aquí a ver si consigo grabarlo todo correcto aprieto el tensor y aquí ya pues lo pongo aquí y esto no se vuelve que para adelante en la vida tienes que tirarles y fuerte hacer el ras no para que esto se vuelque además si tú te ves lo puedes poner un poco más así lo cachas de aquí y lo levantas así en cuanto más levantes más estabilidad tiene este sentido no ok esto que es que se ha llenado de aquí de rayos de polvo bueno y esto pues tiene inclusive en la punta en la punta la puedes poner otro adaptador que tú tengas o qué coño que vince el micrófono perdón la cámara del móvil no entonces yo ahora pues yo tendría mi sur aquí lo subiría un poquito imaginaos que soy ibai o cualquiera de estos así importantes de aquí le subo otro poquito si consigo que se vea y ya está o lo quiero bajar más a mí me gusta que se vea el micro o lo pongo de lado pongo de lado ok y digo qué pasa que estamos en el último juego de no sé qué para arriba y bueno y ya veis que bueno que tiene muchas tiene muchas formas de ponerlo cuando quieras que descanse lo pones así aprietas y fijaos qué maravilla que se queda ahí ya está bueno este es un micro gordo que pesa rode dice que aguanta hasta un kilo sin perder el equilibrio como el micrófono va hacia delante y la base está así siempre juegas con esa ventaja no te pones un micrófono pequeñito un sur sm 58 57 un micro de puño ya eso ni se da cuenta pues nada más esto sería este sería el soporte rode de s2 muy bonito metálico la base pesa bastante bonito diseño sobre todo yo me quedaría con el diseño es precioso es espectacular vamos a quitarlo el sur para que ya se vean toda su esplendor pero yo me quedaría con el diseño me encanta me encanta el diseño y me ha comprado no voy a mentir me ha comprado mayormente porque me ha encantado el diseño hombre también para tenerlo aquí para movilidad por ejemplo si te vas a grabar a la casa de tu guña o ese de real madrid te lo llevas hay gente que graba posca no pues en movilidad no se van a se juntan en la casa de alguien sacan una cruz campo y bueno y se van a grabar por ahí no cada uno se pone el suyo y en vez de llevar los típicos actos que sí que los compran los chinos por comprar un saco de 20 kilos por pocos pues te lleva estos que con este fabuloso diseño y quedas como un marqués entonces donde tú quieras que donde tú quieras que que vayas a grabar cuando tú le enseñes esto cuando tú le enseñes esto dirán pues este no lo vamos a poner cruz campo vamos a ponerle alhambra 1925 por lo menos pues nada gente eso sería las dos compritas me he extendido mucho lo sé porque ya sabes que me enrollo mucho pero intentaré hacer un otro más adelante que según vaya teniendo tiempo otros vídeos más específicos del soporte rodeo de ds2 que ya lo voy a dejar fijo y el la focus ray scarlet solo de cuarta generación muchas gracias ya sabéis si te ha gustado el vídeo lo compartes todas estas cositas que se dicen suscríbete la campanita y nada más no si se marca guayas marca marca guayas venga gente hasta otra no no